Hola y bienvenidos un día más a mi curso de español online. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las tareas domésticas. Como siempre, vamos a comparar el vocabulario castellano con el vocabulario en inglés para que sea más fácil su comprensión. Venga, sin más dilación y más tiempo que perder, vamos a empezar. Aspiradora. Vacuum. Vacuum cleaner. Barrel. To sweep. Valleta. Trapo de cocina. Cloth. Betún. Para los zapatos. Shoe polish. Bricolaje. Do it yourself. En inglés se usa muchas abrituras y así que decidí anotarla aquí. Do it yourself o bricolaje se escribe D, I, Y. Centrifugar. To spin dry. Cepillo. Brush. Cepillo para la vajilla. Washing up. Brush. Cocinar. To cook. Colada. Laundry. Cubo de ropa blanca. Linen. Bean. Cuerda de la ropa. Washing line. Washing line. Closest line. Cuidar a los hijos. To look after the children. Desorden. De casa, de una habitación o algo parecido. Mesh. Unteadiness. De detergente. Jamón en polvo. Washing powder. Washing detergent. Día de colada. Wash day. Encerar el suelo. To wax. Escoba. Broom. Estropajo. Podscrova. Fregar con estropajo. Cepillo. To scrub. Fregar con fregona. To mop. To wash. Fregar el suelo con fregona. To wash the floor. Fregar los paladatos. To wash the dishes. Fregona. Mop. Guantes de goma. Rubber gloves. Hacer la cama. To make the bed. Hacer la colada. To do the washing. Hacer la compra. To do the shopping. Hacer la limpieza. To do the cleaning. Lavadora automática. Automatic washing machine. Lava platos. Dish washer. Lavar to wash. Secadora. Washer and dryer. Lava vajillas. Detergente. Automatic liquid. Dish washing detergent. Inglés americano. De here. Bleach. Limpiar to clean. Limpiar la casa. To tidy. To tidy up. To clean. Limpiar los zapatos. To polish. The shoes. Limpieza general. Spring cleaning. Ordenar. To tidy. Ordenar el armario ropero. To tidy the wardrobe. Pasar la aspiradora. To do the vacuuming. Pasar la aspiradora por la fórmula. Ruin the vacuum cleaner over the carpet. Plancha iron. Plancha de vapor steam 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 iron. Polvo dust. Preparar la comida to make the lunch. Producto de limpieza cleaning product. Quitar el polvo to dust. Recogedor. Dust pan. Regar el jardín to water the garden. Reparar, arreglar. Repair. Señora de la limpieza cleaner. Ropa blanca sucia. Dirty linen. Sacar la basura. To take the rubbish out. Selector de programa. Program. Selector control. Tabla de planchar. Ironing board. Tender la colada. To hang out the washing. Trapo de polvo gamuza. Dust. Dust clothes. Clothes. En inglés americano. Trapo de polvo o gamuza. Dust. Dust clothes. Perdón. Ya lo he repetido antes. Y por último. Trapo para secar. Los platos. Tea towel. Gish cloth. En inglés americano. Como veis este tema es bastante corto. Tampoco he querido profundizar más. Ya que con este vocabulario tenéis el suficiente como para defenderos con las labores del hogar. Bueno. Ahora tenéis las palabras que hemos estudiado antes en castellano para que penséis su significado en inglés. Venga, vamos a ello. Que este tema es muy fácil. Gracias. 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 Espero que os haya gustado y suscribiros a mi canal. Y así siempre que subo un vídeo tendréis noticias de lo que estoy subiendo. Próximamente subiré vídeos en alemán, sobre energías renovables y sobre un montón de tema variado. Lo dicho. Seguimos en contacto. Espero que lo hayáis pasado bien. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.